Banda de Mastilla del Juvión Y ahí va el saludazo para el compa ratón y el compa migraña Allá para los compas del avión, que andan a la Nueva Americana Báilale, báilale Y nos vamos hasta Valle Verde, allá para la familia Soto Ahora compa V Y también va el saludazo para los compas de San Miguel La Guagua Báilale, compadre Banda de Mastilla del Juvión